¿No? ¿No? Hola Bueno, pues si te ponen esta función te introduzco un poquito nada más en la hipérbola, ¿vale? Esta función, haz eso bien, ¿vale? Porque has cogido el 1 o sea, el 0 no lo podías coger, ¿no? No lo podías coger Has cogido el 1, ¿no? Has cogido el menos 1 y has cogido el 2, ¿no? Y has cogido el menos 2 Bien, o sea, 1 entre 1 0,1, 0,5 Esta, no sé por qué he puesto esto, pero bueno Y has escrito, has dibujado esto Voy a gritar en 15 segundos, ¿vale? Yo voy avisando para que luego no os asustéis Pero, claro, aquí en medio como no sabías que poner has dicho, pues hago así que es la forma más corta de unir los dos puntos, ¿no? Pero es que Ah, sí, ya sé por qué dejar hueco ese Pero es que Las hipérbolas son un poco de aquella manera, ¿vale? menos 0,5 0,5, por ejemplo 1 entre 0,5 es 2 y menos 2 Entonces se te va viendo ya que la función va a ser así De hecho, sigue haciendo así y nunca llega a tocar esto Eso se le llama A esto se le llama ¿Cómo se le llama eso? Asíntota vertical y asíntota horizontal que ya lo veréis más adelante Entonces ¿Para dónde hay que desplazarla? Para que se junte Hombre, me ha dicho Dibuja S y luego hay que desplazarla, ¿no? Ah, no O solo ha dicho que dibujéis 1 partido de X Que A B representa a partir de la función otra Bueno, igual a partir de 1 partido de X ¿Cuál hay que representar? Y es igual a menos 2 partido de X menos 3 Y no hay otra antes Sí, bueno, sí Dímela Sí, igual a a 2 partido de X Entonces Esta es la misma que esta pero multiplicada por 2 ¿Qué pasa si la multiplico por 2? Poque 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 ¿Cómo es? Se dilata Se dilata A ver Se dilata en el eje Y Es decir Se estira Creo yo Porque En 0 no vale Pero en 1 Vale 2 Y aquí vale menos 2 ¿Vale? O sea que en vez de llegar aquí Llega aquí en el 1 ¿Cómo se hiciera así? Para 0,5 4, ¿eh? Se estira ¿Vale? Tiene la misma forma Pero Otra Cuando le cambia el signo Cambia los lados Cambia los lados Cambia los lados Es decir Esto es aquí O sea Lo que cambia Esto que es negativo Es positivo Y esto que es positivo Es negativo ¿Correcto? Y cuando le suma O le resta un número Una función Si le resta un número La corres para abajo Entonces En vez de pasar Por el 0 La asíntota horizontal Que ya veréis lo que es Es menos 3 Porque la tiro Tres veces para abajo Pero La forma es La misma Con un menos Sería así Pues sería una cosa así ¿Vale? Esto hay que hacerlo A pelo Si no No hace falta Ni coger calculadora Ni Que lo divido en 3 Lo estiro Que le sumo Le resto un número Si le sumo un número Lo corro para arriba Y si le resto Lo corro para abajo ¿Se cambia el signo? Me falla así Que no Quiero pensar Gracias por ver si le sumo un número